Bueno, se hizo una audiencia con una persona a la que acusan familiares, no sé si de la víctima o familiares del señor Godoy, que es el que cometió el femicidio, lo acusan a él de haberle entregado el arma. Mi representado dice que no, que él hizo una transacción con el señor Godoy por la entrega del carro, comprando el carro y el caballo, y los arneses, todo, por una suma de dinero. Suma de dinero que tenía de sobra porque él vendió 70 lechones ahora a fin de año, o sea que, de su propiedad, o sea que él en ningún momento entregó el arma. ¿El arma es de Mendoza? No, no, para nada, el arma no es de Mendoza. Por eso te digo, Mendoza sostiene que ni siquiera se le entregó ningún arma. Ahora, eso es una cuestión que está en investigación, a lo cual esta defensa no se opone. Por eso se consensuó incluso una prisión domiciliaria por 30 días para que la fiscalía investigue todo lo que tiene que investigar. Paralelamente, este defensor sostiene que si realmente hubiera entregado el arma, tampoco es para que digan que tiene la misma responsabilidad que la otra persona. Porque si esa persona que cometió el femicidio iba y compraba en una casa de venta de armas el arma y después cometía el femicidio, que es horroroso, que esta defensa no lo comparte para nada, no lo iban a acusar al vendedor de la casa de la armería como corresponsable del femicidio. Eso no me parece correcto.